Puras señoras, ven esto. Señoras y señores, estamos aquí en el pronóstico de lo que va a ser la final de la Copa América entre Brasil contra Perú del año 2019. Señoras y señores, primero vamos a ver qué dice la máquina con nosotros como protagonistas y al final del partido pensaremos en la vida real, según el criterio propio, quién va a ganar. Y ahí se ve la formación, Neymar moviendo. Y saludamos al primo ecuatoriano. Un saludo a todos los amigos de Garplay. Antes que nada vamos a quitar. Estamos aquí pronosticando quién será el bueno. ¿Dará la sorpresa Perú o no la dará? Sí, porque vamos, Perú ya dio la sorpresa contra... Bueno, ya dio la sorpresa de llegar a la final. Sí, y contra Chile la verdad es que sí fue una gran sorpresa que Perú siguiera con vida. Entonces, ustedes nos dirán, señores y señores, si lo logrará Perú o todo se va a quedar en esto. Y empieza el partido. El balón va largo para Loyola. Está mano a mano en el área. Mano a mano en el área. El tiro centro fue demasiado deseado. ¿Quién está de favorito ecuatoriano? Pues, obviamente, como los brasileños están en su casa, pues son los favoritos. Pero la gente... Perdón, Perú enamoró a la gente. Bueno, no se enamoró. Yo también estoy... Aunque ahorita estoy dirigiendo a la selección brasileña. Mi corazón está con Perú. La verdad es que ha hecho un muy buen trabajo estos peruanos. A excepción de ese pequeño resbalón que tuvieron contra Brasil. Pero bueno, es siempre un partidillo nada más. Que no vamos a juzgar toda su participación en la Copa por esa goleadita. Pero lo han hecho muy bien hasta ahora. Señoras y señores, primo mexicano controla Perú. Primo ecuatoriano va a controlar a Brasil. Y ahora sí, agárrense. Final de la Copa América, el destino. Perú puede poner su nombre en alto. También hay que recordar que la historia en Brasil para las finales en su propio país es un poco macabra. Y que no se sabe qué pueda pasar. Atención, empieza a avanzar Perú. Recupera Brasil y empieza a armar el campo con un contra de golpe. Atención, se va solo Beneta. Atención, viene el tiro. Matatena, matatena, matatena. Recupera Perú. Y otra vez juega. Este jugó en el Toluca para Tapia. Y Tapia para Farfán. Farfán hace media ruenta. Y vamos por la banda. Flores se engancha. Muestra el dulce. Lo esconde. Deja para otra vez para Farfán. Tapia la tiene de nueva cuenta. Tiene solo a la banda Carrillo. Y este para Cueva. El rebote le favorece. Aguados todos, aguados todos. Matatena, matatena. Y sale Brasil. Sale muy bien jugando el equipo brasileño. La verdad es que no empezaron muy concentrados. Pero viene Neymar a toda la velocidad. Se sube a Salamo. Dos cicletas. Neymar, vamos a ver si manda el centro. Si hay alguien que se imponele. Este empieza a hacer de ida y vuelta, señoras y señores. No hay medio campo. Este está a matar o a morir. Recupera Perú. Loyola por la banda. Interceta Parpela. No, parrela, parrela. Una disculpa. Viene el centro. Rechaza otra vez Perú. E intenta rehacer la jugada. Pero el contragolpe parece que es de Perú. Este jugó en el Toluca. Cristian, juega. Jugó en el Toluca. ¿Qué va a hacer? Deja para Carrillo. Banda de la derecha. Se empiezan a desprender los jugadores. El trazo es bueno, señoras y señores. Aguados todos. Atentos. Tiene Farfán. ¡Portero! ¡Brasil se salva de la segunda! Muy bien colocado el portero en el fondo. ¡Tiene Farfán! ¡Tiene Farfán por el gol! ¡Autor! ¡La sorpresa del año! ¡La mata aquí de las señoras y señores! ¡Farfán! Perú le está pegando a los minutos 20. ¡Fuerte, rápido y contundente contra Brasil ecuatoriano! Le habíamos festejado la atajada primera que había hecho el portero brasileño. Pero ya en la segunda oportunidad, aunque sí la atajó, tuvo la mala fortuna de que le rebotara al defensa. Y pues ahí, ya no se pudo hacer nada. ¡Atención! ¡Viene el segundo! ¡Carrillo avanza! ¡Carrillo desparrama! ¡Carrillo la tiene! ¡Tiene Perú! ¡Sigue Perú! ¡Recupera Brasil! ¿Quién está de portero de Brasil? ¡Mi buen ecuatoriano! Se supone que debería estar Alisson. No sé si... ¡Ah, muy bien! Sí, también en el FIFA varía un poco. No nos pidan que sean las reuniones exactas. ¡Viene Brasil! ¡Atención! ¡El centro, señoras y señores! ¡Amarrano! ¡Aguadito el centro! ¡Digo aguadito el remate por parte de los brasileños! ¡El portero va a tener... Perdón, te interrumpí. No, nada más que el portero... Bueno, perdón, el remate muy aguado por parte de los brasileños, pero... Están llegando, están intentando. Vamos a ver si logran reponer ese 1 por 0. ¡Viene Flores! ¡Atención! ¡Bandos al centro! ¡Lava Rives buena y recupera a Catarino! ¡Este toca para Cabral! ¡Cabral es para Daurado! ¡Gana! ¡Ves, los nombres son más raros! ¡Dando para Neymar! ¡Este sabe! ¡Pero intercepta a Carrillo! ¡Está armando! ¡Está armando Perú! Ahora, de nueva cuenta, va a intentar Brasil, que tuvo un duro golpe al inicio, al minuto 20. Señoras y señores, minuto 30 de la primera parte, Perú 1, Brasil 0. La sorpresa de la final de la Copa América ecuatoriana. ¡Y en el centro! Se avienta perfectamente el portero, la verdad fue una atajada oportuna. ¡Gayese! ¡Gayese para Ramos! Y no es Sergio Ramos, este para Rodríguez. ¡Kyutun! ¡A este toca para Tapia! ¡Y le están empezando a armar! ¡Farfan! ¡Farfan! ¡Este ya metió uno! ¡Este ya metió uno! ¡Toca para Flores! ¡Atención! ¡Se viene Perú! ¡Se viene Perú! ¡Se viene Perú! ¡Atención! ¡Viene el tiro! ¡Anjos! No está Alison Ralf. ¡Háganle cuenta qué es Alison, nada más! ¡El despeje va a la mandó! ¡A tierra de nadie! ¡La mandó a México! ¡Casi nos llega la pelota! ¡A la Copa Oro la mandó! ¡Y los brasileños! ¡Como dice Bon Jovi! ¡Empiezan a vivir en una plegaria! ¡Avanza Perú! ¡Están animados! ¡Es un equipo que tiene el momento anímico de su lado! ¡Intercepta Brasil! ¡Empieza a armar con Catarino! ¡Y este para Parrela! ¡Parrela para Cabrales! ¡Cabrales para Catarino! ¡Señoras y señores! ¡Minuto 39 de la primera parte! ¡Brasil no tiene ninguno! ¡Y Perú sí tiene uno! ¡La sorpresa! ¡La segunda sorpresa que da! ¡Atención! ¡Se equivocó! ¡Viene Cabrales! ¡Viene Cabrales! ¡Bretta! ¡Le están armando! ¡Qué golazo! ¡Van a armar! ¡No! ¡Matatena otra vez! ¡Cristian Cueva la tiene! ¡Esparrán al primero! ¡El partido! ¡Se empieza a poner sabroso! ¡Brasil ya tuvo el empate! ¡Pero quizás hicieron una jugada! ¡Se venía tropezando! ¡Y no pudo definir en el segundo remate! ¡El jugador brasileño! ¡Hubiera sido bueno! ¡Ahí el empate para los brasileños! ¡Cabrales! ¡Sale por la banda derecha jugando! ¡Se enfrenta a Loyola! ¡Va a salir victorioso! ¡Desparrama a Loyola! ¡Lo deja caminando! ¡Parrera la tiene! ¡Y toca para Berreta! ¡El balón es bueno! ¡Aguados todos! ¡Aguados todos! ¡Le va a rebar! ¡Sale! ¡Sale el arquero! ¿Qué está pasando? ¡Caña y ponga orden por favor! ¡Lo lleva a la de nueva cuenta! ¡No! ¡Y viene Brasil! ¡Vienen las cinco estrellas atacando! ¡Viene el centro! ¡Y afuera! ¡Y afuera! ¡Se pone bueno el partido! ¡Se pone bueno el partido! ¡Un remate muy bueno! ¡Tuvo la otra vez la mala fortuna de que el remate fuera hacia afuera! ¡Señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡Acaba la primera parte! ¡Perú está dando la campanada! ¡Le está ganando a Brasil! ¡Uno por cero! ¡Si lo quiere el lenguaje inclusivo! ¡Brasileñes contra peruanes! ¡Está la final de la Copa América! ¡El orgullo! ¡La historia! ¡Todo está en juego! ¡Se equivoca Perú! ¡Atención Parrela! ¡Atención! ¡El recorte tiro! ¡Gayese! ¡Tiro muy débil! ¡Ese jugador! ¡Atención! 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 ¡Otra vez Gayese! ¡Se está confiando Perú en la zona baja! ¡El balón va para Loyola! ¡Este toca para Yotun! ¡Yotun para Tapia! ¡Empieza otra vez! ¡Empieza a armar el juego peruano! ¡Empiezan a querer! ¡Esaque de banda a favor de Perú! ¡Advíncula! ¡Va a servir! ¡Y otra vez para Tapia! ¡Empieza! ¡Empieza a tener más el esférico Perú! ¡Esta toca ya no! ¡La verdad es que los brasileños empiezan a reaccionar! ¡Empiezan a jugar bonito! ¡Empiezan a hacer su juego los brasileños! ¡Buenas llegadas! ¡Ha faltado definición por parte de ellos! ¡Pero llegadas han tenido! ¡Qué sucederá señoras y señores! ¡Aparecerá el rey! ¡Aparecerá la nación! ¡Con más copas del mundo ganadas en la historia! ¡O será la nueva revelación Perú! ¡Maracanazo! ¡Genial y son de espejo! ¡Maracanazo! ¡Todos esperan un maracanazo! ¡Ya se empezaron a ser comunes! ¡También no hay que olvidar que Brasil ganó la final de los Juegos Olímpicos! ¡También! ¡Un título es un título! ¡El balón! ¡Va para Gallese! ¡Gallese controla y toca para Ramos! ¡Y Ramos para Víncula! ¡Este recorta! ¡Y va a tocar para Yotun! ¡Está Brasil presionando muy arriba! ¡Brasil se está dejando ir con muchos hombres señoras y señores! ¡Qué va a hacer! ¡Le empiezan a cerrar! ¡Le empiezan a cerrar! ¡No hay otra! ¡Para Gallese! ¡Y Gallese despeja! ¡Brasil está cerrando muy bien! ¡Brasil no está dejando espacios! ¡Atención! ¡Se viene Perú! ¡No! ¡El contragolpe no fue bueno! ¡Y está Brasil armando la jugada ecuatoriano! ¡Vamos a ver! ¡Aquí viene el centro! ¡Se lo estapa! ¡Mira! ¡Brasil está buscando por todos lados! ¡La verdad es que Perú también está haciendo un buen partido! ¡Se defienden bien! ¡O más bien están jugando muy bien atrás los defensas! ¡No me digas! ¡Atención! ¡Viene Brasil! ¡El empate! ¡Tiro! ¡Portero! ¡Nada! ¡Tiro! ¡Palo! ¡Otra vez! ¡Sanio para afuera este balón! ¡La diosa fortuna! ¡La virgen es peruana! ¡La virgen está jugando con Perú! ¡Hoy en día viene el centro! ¡Despeja Perú! ¡Empiezan a sufrir! ¡Empiezamos a vivir en una plegaria de parte de los peruanos! ¡Viene el tiro! ¡Fuera del lugar! La verdad es que hoy la diosa fortuna está del lado de los peruanos y hagan dos postes a favor de los peruanos bueno, que fueron brasileños pero realmente jugaron a favor de los peruanos porque si no, esto ya estuviera dado vuelta a favor de los brasileños el balón está filtrado señoras y señores recupera Brasil ataca Brasil el partido ya no ha estado tan bueno como al inicio pero Brasil no se quiere ir sin su gol ¡Cabrais! ¡Cabrais para Catarino! ¡Atención! ¡Hay muchos brasileños! ¡Se dejan venir! ¡Tienen las cinco estrellas! recupera Rodríguez y este toca para Cueva ¡Hola Jotun! ¡El balón va largo para Farfán que ya clavó el primero! Farfán se enfrenta a Chamu ¿Qué? ¡Chamulera! Farfán retrasa para Carrillo está Perú empezando a armar la jugada pero recupera Brasil ¿Cómo es el partido? ¿Qué hago está el partido? ¿Va a recuperarse Brasil? ¿Sí o no? Mira es que la verdad Perú no ha tenido algo oportuno en esta segunda parte nada más está jugando esperando a que se equivoquen los brasileños ¡Atención! ¡Tenemos tiro libre! Vamos a ver a Neymar que es un especialista en los cobros vamos a ver ¡El imperio Inca está teniendo una victoria momentánea sobre los carlocas! ¡La mandó arriba! ¡Señora! ¡Sí, señores! Perú tiene uno Brasil tiene cero y empieza la maldición empieza la presión la presión de las finales frías en Brasil ¡Viene Brasil! ¡Atención! ¡Atención! ¡Del tiro remate! Galés está pero impresionante no dejando pasar ningún balón jugando con todo para su selección la verdad ¡Viene YouTube! ¡Ah no! Que hoy el héroe se llama Galés ¡Aguados! ¡Viene Brasil! ¡Sigue Brasil! ¡Gol! ¡Gol brasileño! ¡Gol! ¡Se quita la presión! ¡Se quitan un poco los fantasmas! Brasil responde al minuto 74 y a ver si Perú responde porque el partido ya se estaba poniendo malito ecuatoriano reaccionan los brasileños la verdad le vuelve el color a todos los brasileños ya estaban blancos todos los brasileños con ese gol han respirado y porque el mundo la noche encima en su nación tiene que ganar si los brasileños y estaban perdiendo aunque estaban dando con todo y al fin les resultó su esfuerzo señoras y señores hay partido Perú tiene uno Brasil tiene otro final de la Copa América 2019 se está poniendo se está metiendo en problemas se está metiendo en problemas Perú Brasil tiene mucha presión Brasil está empezando a hacer que sus cracks jueguen las individuales se hacen notar el balón filtrado parece bueno pero controla Brasil al fondo despeja a Alisson ecuatoriano si ningún problema Alisson y que nadie diga lo contrario pero es Alisson ahí está viene Perú sigue Perú salió el espacio atención el disparo salió a un costado Alisson la vio apretando todo ecuatoriano despeja Brasil Perú Perú despertó el imperio Inca no ha muerto Machu Picchu se enciende el monte de Machu Picchu está encendido ataca Brasil Perú se defiende el partido es ir y vuelta se rompe el medio campo ecuatoriano viene el balón Inca mala recepción no es fuera de lugar había sido una mala recepción de parte del jugador brasileño le aventaron un telerazo minuto 83 el segundo tiempo final final en Maracaná Brasil tiene uno pero Perú pero Perú tiene otro y a ver qué pasa viene YouTube un balón filtrado atención atención tiro otra nueva oportunidad que se deja perder Perú Brasil se está echando está haciendo menos desde que empató el partido se equivoca como que se relajó mucho los brasileños y no han encontrado una salida vamos a ver a ver a ver a ver el balón sigue siendo de Perú Brasil nos logra controlar con claridad viene el balón sigue el balón recupera Perú no recupera Brasil y viene Bereta y este toca para Neymar aguados todos este lo quiere Messi en el Barcelona y toca para Parrela atención es la buena el estadio de pie toda una nación viene en centro va a ser gol de Brasil los cariocas gol 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 Brasil ante su gente Brasil ante el mundo ha despertado el gigante el mayor ganador de copas del mundo señoras y señores Brasil hace una remontada ante una Perú que vivía sus mejores momentos ecuatoriano incas y cariocas dejando el alma en la cancha 22 guerreros que con todo están jugando la verdad es que no merecen los peruanos caer bueno a lo mejor no de esta manera pero es para que estuvieran un empate la verdad son dignos finalistas estos peruanos atención parece que Brasil puede meter otro se deja venir Brasil ya se quitaron ya se quitaron la mala suerte tiró gol gol fuera de lugar fuera de lugar tampoco era para tanto Brasil será que Perú va a tener una última despejan a Jesse que la mande a la olla por favor mandenla a la olla se acabó Brasil campeón de la copa américa señoras y señores señoras y señores Brasil campeón de la copa américa ecuatoriana después después de cuánto no no es cierto la verdad es que un partido sufrido para los brasileños pero de esos partidos que gustan a la gente que tan espectacular ojalá que de la vida real esté mejor porque si al de nosotros le faltó emoción ahora en cuanto a la vida real señoras y señores yo siento que va a ganar Brasil igual por un marcador como este pero no se la va a ver tan fácil como Perú cuando llega el momento en el que los jugadores brasileños se llegan a confiar o llegan a menospreciar a Perú siento que van a tener muchos problemas y que el marcador puede cambiar pero mi pronóstico en la vida real es que Brasil va a ganar ¿cuál va a ser el tuyo cotidiano? mismo marcador quizás a lo mejor Brasil meta el 3-1 o a lo mejor igual les anulen uno por fuera del web no sé la verdad es que si veo un marcador cerrado ya no creo que sea un Perú del 5-0 yo creo que vienen curados yo creo que van a van a dar todo para tratar de borrar ese 5-0 yo creo que en este caso si dominó Perú en esta en este pronóstico pero la verdad es que va a estar mismo marcador solo que Brasil va a estar domine y domine y Perú defendiéndose con uñas y dientes atrás y como dice el panteón señoras y señores se acabó se acabó se acabó el mejor en la copa americana recuerden aquí en GalPlay no somos fans de nadie solo pronosticamos pero que gane el mejor se acabó y la copa americana